Y aguas y aguas con la víbora de mi Ramiro Esa víbora peligrosa se metió en el agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponsoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se metió en el agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponsoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Sale el agujero, yo la mato con un palo, yo la mato con un palo Sale el agujero, sale el agujero, yo la mato con un palo Antes que me pique a mí Y ese es el ritmo y el sabor De Remancha, no el té Esa víbora peligrosa se metió en el agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponciosa se me pica y yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se metió en el agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponciosa se me pica y yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Sale el agujero, yo la mato con un palo, yo la mato con un palo Sale el agujero, sale el agujero, yo la mato con un palo Antes que me pique a mí Gracias por ver el video. 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 Y... Amor y... ¡Felicidad Música Y nos vamos Música 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 Música